16 de octubre, hoy celebramos a Santa Margarita María de Alaco. Decía la santa, cuando uno ama, todo habla de amor. Hasta nuestros trabajos que requieren nuestra total atención pueden ser un testimonio de nuestro amor. Santa Margarita María nació el 25 de julio de 1647 en Llanos, Borgoña. Fue la quinta de siete hijos de un notario acomodado. A los cuatro años Margarita hizo una promesa al Señor. Sintiéndose inspirada, rezó. Oh Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Aunque ella misma confesó más tarde que no entendía lo que significaba la palabra voto o castidad. Cuando tenía ocho años murió su padre. Ingresaron a la niña en la escuela de las Clarisas Pobres de Charolés. Desde el primer momento se sintió atraída por una vida tan hermosa como la de las religiosas. En quienes la piedad de Margarita produjo una muy buena impresión que le permitieron hacer la primera comunión a los nueve años, lo cual no se acostumbraba en aquella época. Dos años después, Margarita contrajo una dolorosa enfermedad reumática que la obligó a guardar cama hasta los 15 años. Por ese motivo, tuvo que regresar a su casa. Ya de regreso, Margarita, que estaba muy enferma y sin tener un remedio seguro, buscó alivio en la Santísima Virgen María. Le hizo una promesa de que si ella le devolvía la salud, se haría una de sus hijas. Apenas hizo la promesa, recobró la salud, dice Santa Margarita. Recibí la salud y una nueva protección de esta señora, la cual se declaró dueña de mi corazón, que mirándome como suya me gobernaba como consagrada a ella. Me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios. Además de la salud, esta promesa logró en Margarita un profundo sentido de unión con la Virgen, quien desde ese momento empezó a dirigir toda su vida, pero no sin dificultades. Apenas comenzó a gozar de plena salud, recordaba más tarde, Margarita, me fui tras la vanidad y afecto de las criaturas, halagándome que la condescendiente ternura que por mí sentían mi madre y mis hermanos me dejara en libertad para algunas ligeras diversiones y para consagrar a ellas todo el tiempo que deseara. La Virgen la reprende severamente cuando la veía dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sostenía en su interior. Estando en una ocasión rezando el rosario sentada, se le presentó la Virgen ante ella y le dijo, Hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia. Y causaron tal impresión en estas palabras en la vida de la santa que le sirvieron de aviso para toda su vida. Pero la Virgen es bastante tierna y es su consuelo. Un día le dijo a Margarita, nada temas, tú serás mi verdadera hija y yo seré tu buena madre. Santa Margarita María hizo voto a la Virgen de ayunar todos los sábados y de rezar el oficio de su inmaculada concepción. Viendo su deseo de radical entrega, la Santísima Virgen le ayuda a alcanzar su meta, el Santísimo Sacramento. Las cosas en la casa de Margarita no iban muy bien. Desde la muerte de su padre, se habían instalado en su casa dos parientes y una de las hermanas de su papá, quienes habían relegado a segundo término a la mamá de Margarita y habían tomado en sus manos el gobierno de la casa. Y así no tenían autoridad alguna ni Margarita ni su mamá en la casa. Era una guerra continua, ya que todo estaba bajo llave, de tal modo que ellas no podían hacer nada sin el permiso de sus parientes. Margarita entonces empezó a dirigir todos sus afectos, su dicha y su consolación en el Santísimo Sacramento del altar. Pero ni siquiera esto le fue posible libremente, ya que la iglesia y su pueblo quedaba a gran distancia y Margarita no podía salir de la casa sin el permiso de sus familiares. En repetidas ocasiones, un familiar le daba el permiso y el otro se lo negaba. Pero si Margarita sufría por su situación, era más todavía el sufrimiento que le causaba al ver la condición de su madre. Ella enferma con una ericipela en su cabeza que producía una hinchazón e inflamación muy peligrosas, se veía continuamente cerca de la muerte. Y por cuanto más rogaba Margarita a sus parientes para que ayudasen a su mamá, ellos sin mucho interés buscaron tan solo un cirujano que la vio una sola vez. Este, después de hacerla sangrar por un rato, le dijo a todos que solo un milagro podría salvar a la mamá de Margarita. Viendo el descuido hacia su madre en medio de su estado tan crítico, Margarita en su angustia acudió al mismo señor y en oración le pidió que él mismo fuese el remedio para su pobre madre y que le enseñase a ella lo que tenía que hacer. Pronto se haría imperiosa la necesidad de esa fortaleza especial que pedía. En cuanto regresó a la casa, encontró que estaba reventada la mejilla de su mamá con una llaga casi tan ancha como la palma de la mano y de ella salía un hedor insoportable. Venciendo su natural repugnancia a las heridas, Margarita curaba todos los días la llaga de su mamá, teniendo varias veces que cortar mucha de su carne podrida. Durante todo el tiempo de la enfermedad, Margarita apenas dormía y comía muy escasamente, pero no dejaba de dirigirse al señor. Y le decía con frecuencia, mi soberano maestro, si vos no lo quisieras, no sucedería esto, pero os doy gracias de haberlo permitido para hacerme semejante a vos. Y así iba creciendo en Margarita un gran amor a la oración y al Santísimo Sacramento. Ella se lamentaba, pues sentía que no sabía cómo orar, y fue el mismo señor quien le enseñó. Él la movía a arrodillarse ante él y pedirle perdón por todas sus ofensas. Y después de adorarlo, era el mismo señor quien se le presentaba en el misterio que él quería que ella meditase. Y consumido en él, crecía en ella el deseo de solo amarlo cada vez más. Cuando su madre y sus parientes empezaron a hablarle de matrimonio, la joven Margarita no podía sino sentir temor, pues no quería en nada ir en contra de aquel voto de entrega exclusiva a Dios que una vez había pronunciado, pero era grande la presión que no le faltaban pretendientes que querían empujarla a perder su castidad. Por otro lado, su madre le insistía. Llorando, ella le decía a Margarita que no tenía más esperanzas para salir de la miseria en que se hallaban, más que en el matrimonio de Margarita, teniendo el consuelo de poder retirarse con ella tan pronto como estuviera, estuviera colocada en el mundo. Todo esto fue muy duro para Margarita quien sufría horriblemente. El demonio la tentaba continuamente diciéndole que si ella se hacía religiosa, esta pena mataría a su mamá. Más, por otra parte, la llamada de Margarita a ser religiosa y el horror a la impureza no cesaban de influenciarle y tenía por gracia de Dios continuamente delante de sus ojos su voto al que sentía que si llegase a faltar sería castigada con horribles tormentos. En una ocasión Jesús le dijo, te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Soy yo quien te motivó a hacerlo antes de que el mundo tuviera parte en tu corazón y después te confié al cuidado de mi Santa Madre para que te formase según mis propios designios. Finalmente el Divino Maestro se le aparece todo desfigurado cual estaba en su flagelación y le dice, Y bien querrás gozar de este placer, yo no gocé jamás de ninguno y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Querrás ahora disputármelo? Comprendió ella que era su vanidad la que había reducido al Señor a tal estado que estaba ella perdiendo un tiempo tan precioso del cual se le perdería una cuenta rigurosa a la hora de su muerte y con esta gracia extraordinaria revivió en ella el deseo de la vida religiosa con tal que resolvió abrazarla a costa de cualquier sacrificio aunque pasaran cinco años antes de poderlo realizar. Cuando sus parientes por fin se dieron cuenta de la firmeza de Margarita la enviaron a la casa de uno de sus tíos que tenían una hija religiosa de la orden de las Ursulinas pero Margarita no sentía que era ahí donde el Señor la quería y además sentía en su corazón una voz que le decía no es ahí donde lo quiero sino en Santa María una vez viendo ella el cuadro de San Francisco de Sales le pareció que le dirigía una mirada tan paternalmente amorosa llamándola a ser su hija sintió que debía ella ser de la orden de este santo él había fundado junto a Santa Juana de Chantal visitadinas visitandinas además sentía mucha atracción hacia esta orden porque llevaba el nombre de María Santísima las visitandinas en honor al misterio de la visitación después de muchas dificultades en convencer a sus parientes de que ella quería entrar en el convento de la visitación por fin Margarita logró lo que deseaba y dirigió su mirada a Paray Lemonial en cuanto entró al locutorio del convento de Paray oyó en su corazón una voz aquí es donde te quiero su hermano le regaló la dote y Margarita ingresó en el convento de la visitación el señor no enseñó que la voluntad divina se puede relegar a favor de la autoridad humana más bien el señor le enseñó a Margarita que la obediencia a sus superiores es en efecto el medio más seguro para acatar su divina voluntad ya que aún siendo sus superiores limitadas la obediencia lograría que la voluntad divina triunfe a pesar de todo el señor promete que si ella obedece a sus superiores yo sabré hallar el medio de cumplir mis designios la madre superiora quedó contenta con la respuesta del señor recibida por Margarita y esta se le abren las puertas para hacer su voto de profesión el 6 de noviembre de 1672 el señor por su parte cumplió plenamente su promesa pues él se encargó de trabajar fuertemente en purificar y transformar su corazón en un corazón semejante al suyo el sacerdote al celebrar su profesión dijo jesucristo te iluminará ve adelante por las sendas del justo como la aurora resplandeciente alabado sea jesucristo un saludo y la